Estamos con ecuaciones diferenciales ordinarias en la clase número 2. Continuamos con el colorado 1.5, sean a sub 1 de t hasta a sub n de t, funciones continuas a valores escalares para todo t que pertenece al conjunto cerrado alfabeta. Entonces, la ecuación escalar, esta que tenemos aquí, hasta a sub n de t de y va a ser igual a cero. Se la vamos a colocar como asterisco. Esta tiene una única solución yt satisfaciendo la condición inicial. ¿Cuál es la condición inicial que tenemos? Esta es la que tenemos aquí, donde y de t sub cero es igual a y de uno cero. La primera derivada de y de t sub cero es igual a y de dos cero. La segunda derivada sería y de tres cero hasta y de n menos uno de tres cero es igual a y de n cero. Entonces, la segunda derivada es la siguiente. Escribimos la derivada de y sobre dt de t sub cero, donde y de cero va a ser igual a la derivada de y de t sub cero. Entonces, igual tenemos la derivada donde t sub cero pertenece al conjunto cerrado alfabeta. Ahora sea, y igual a y sub uno de primos de derivada sería y de derivada uno va a ser igual a y de derivada dos. Igual, la segunda derivada va a ser igual a la primera derivada, que se va a hacer y de t sub tres. Y de t sub tres y hasta llegar a y sub n. Con esta sustitución nos tenemos del asterisco lo siguiente. Como la derivada de y sub n va a ser igual a y a la n derivada de n y sobre dt a la n va a ser menos a n de t y menos hasta llegar a esta condición. Entonces, la primera derivada de n va a ser igual a esta condición que tenemos aquí. Así obtenemos el sistema de la determinante, la primera derivada, segunda derivada en columna, hasta n derivadas. Y donde vamos a calcular con la determinante la primera derivada de la columna y nos va a dar este determinante. Entonces, sea a a a t, esta matriz y de t sub cero va a ser igual a y sub cero. Eso se cumple para todos. Así que, así tenemos que la derivada de t va a ser igual a a sub t y t de t sub cero va a ser igual a y sub cero. Donde va a ir de y de uno cero hasta la y n cero. Esa es la condición inicial. Luego, en el asterisco equivalente a este sistema y por lo tanto tenemos el resultado del teorema de unicidad para el sistema LH y C. Si bien, el primer momento expuesto a t es continuo para todo el t que pertenece al conjunto cerrado alfabeta. Y A es una matriz n por n y y t donde va a ser igual a y sub cero que pertenece a la n con t sub cero que pertenece al conjunto cerrado alfabeta. Ahora tenemos el teorema 1.6. El teorema 1.6 dice el conjunto de todas las soluciones, el conjunto de todas las soluciones LH. Forma un espacio vectorial de dimensión n donde LH es igual a la derivada de a sub t de x y dt es una matriz n por n. Y x a la t pertenece a dt a la n para todo el t que pertenece al conjunto cerrado alfabeta. Entonces la prueba de escribir es escribir porque constituye un espacio vectorial. Entonces, sea ρ sub 1 hasta ρ sub n una base de r a la n y sea sin 1 hasta sin n las soluciones de LH, existe un fis sub i de sub cero donde el ρ sub 1 va de i igual a 1 hasta n. Entonces la afirmación es que phi sub 1 hasta phi sub n es una base por el conjunto de solución de LH, de la ecuación lineal homogénea. Entonces vamos a probar la afirmación. Para probar la afirmación, entonces se dice, sea phi cualquier solución para la ecuación lineal homogénea con phi de t sub cero. Eso va a ser igual a x sub cero para que pertenece a r a la n. Como ρ sub 1 hasta ρ sub n es una base para r a la n, Entonces, phi de t sub cero es igual a x sub cero. Entonces va a ser igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de α sub 1 ρ sub 1 va a ser igual a α sub 1 ρ sub 1 hasta α sub n ρ sub n, donde α sub i pertenece a los números reales. Ahora, definimos esta determinación que va a ser igual a α sub 1 de phi sub 1 de t más α sub n de phi sub n de t. Tenemos que esta solución así definita es una solución de ecuación lineal homogénea y la misma condición inicial inicial y por construcción tenemos que esta solución sería aplicando la lo de unicidad α sub 1, phi sub 1 de t sub cero más α sub n de phi sub n de t sub cero va a ser igual a x sub cero. Así como lo tenemos aquí. Y entonces eso es igual a phi de t sub cero. Luego phi y la condición satisfacen la ecuación de lineal homogénea y la misma condición inicial y así por unicidad tenemos que phi de t es idéntica a la condición phi de t. Ahora solo necesitamos probar que phi de t hasta phi sub 1 de t hasta phi sub n de t son linealmente independientes. Entonces, supongamos que existen, supongamos que existen beta sub 1 hasta beta sub n tal es que beta sub n phi sub 1 de t como tenemos aquí arriba más beta sub n hasta phi de t es idéntico a cero para todo t que pertenece al conjunto alfa beta cerrado. Ahora, para t igual a beta sub cero que pertenece al conjunto alfa beta cerrado, tenemos que b1, esta es la misma que tenemos aquí, beta sub 1, phi sub 1 de t más beta sub n, phi sub n de t va a ser igual a cero. Entonces, esta es la condición que se cambia. Aquí es idéntica y aquí es igual. Entonces, eso implica que beta sub 1 de ross sub 1 más beta sub n de ross sub n es igual a cero y como el conjunto de ross sub 1 y ross sub n es una base de r a la n, entonces, b sub i es igual a cero para todo i de 1 hasta n. Luego, el conjunto de phi sub 1t hasta phi sub nt son linealmente independientes, que es lo que queríamos controlar aquí arriba. Así que concluimos que el conjunto phi sub 1t y hasta phi sub nt existe un phi sub i de t sub cero igual a ross sub 1 para todo i igual de 1 hasta n. Es una base para el conjunto solución de la ecuación lineal homogénea y, por tanto, el conjunto de todas las soluciones de las ecuaciones lineales homogéneas forman un espacio vectorial de n dimensión. Tenemos la definición 1.7. Dice, cualquier conjunto de una solución linealmente independiente de ecuación lineal homogénea es llamado conjunto fundamental de soluciones de ecuación lineal homogénea. Aquí vamos a tener las notaciones siguientes. LHM, ecuación lineal homogénea matricial. AX, AX minúscula, la vamos a llamar matriz pequeña. Cuando tengamos de esta manera, AX va a ser igual a T de X, va a ser matriz pequeña. Cuando lo tengamos con esta línea, va a ser la matriz grande. Entonces, la matriz grande, la derivada de AT, donde AT es una matriz m por n continuo para todo T que pertenece al conjunto alfabeta. Entonces, es una matriz m por n. Aquí tenemos una nota. La matriz grande es una solución de la ecuación lineal homogénea matricial. Si solo sí, cada columna de la matriz es una solución de la ecuación lineal homogénea. La que tomamos aquí como 1. La ecuación, la matriz grande, entonces sería la columna X1, columna X2, columna Xn, hasta X1 de Xn. Y entonces la vamos a denotar de esta manera. Esa es para la definición 1.7. Desde la definición 1.8, una matriz X, una matriz grande de ecuación lineal homogénea matricial es llamada una matriz fundamental si X es no singular en un punto de arriba donde teníamos el asterisco. Luego veremos que ese asterisco es una forma general. Notaremos que una matriz fundamental es no singular en cualquier punto. Aquí la nota sería, si la matriz X es una solución de la ecuación lineal homogénea matricial, entonces esa matriz es constante. También lo es si C es una matriz constante n por n. Tenemos la segunda nota, que si es una matriz fundamental de la ecuación lineal homogénea matricial, entonces Xc también lo es si C es una matriz constante n por n, es no singular. Y todas las soluciones de ecuación lineal homogénea son de la forma donde C es un vector constante n por 1 y X es una matriz fundamental solución. Estas son las dos notas de la definición. Ahora vamos con el teorema 1.9, que es el teorema de Jodl. O sea, hace usted una matriz n por n continua para todo usted que pertenece al conjunto cerrado alfabeta y se supone que si este C mayúsculo es una matriz, es una solución de la ecuación lineal homogénea n por n de funciones satisfaciendo la ecuación lineal homogénea matricial FI derivada a T de FI para todo T que pertenece al conjunto cerrado alfabeta. Entonces el determinante de FI de T es una función. La ecuación lineal homogénea satisface en el conjunto cerrado alfabeta. La ecuación, esta es la que tenemos aquí, el determinante de FI de T va a ser igual la traza de AT, donde va a ser de una matriz, por el determinante de FI de T y la traza de AT por el determinante de FI de T. Esto es la suma de diagonales de una matriz. Entonces tenemos que recordar que la traza de AT es la sumatoria de I igual a 1 hasta N de A sub I de T si AT es igual a la matriz de A sub I de T más aún el determinante de FI de T es igual al determinante donde se cumple esta conjunción para delta y T que pertenece al conjunto cerrado alfabeta. Entonces tenemos un comentario de este teorema, tenemos que si FI es una matriz fundamental solución entonces la ecuación lineal homogénea matricial entonces es no singular en todos sus puntos, puesto que si el determinante de FI de T es diferente de 0 para todo T que pertenece al conjunto cerrado alfabeta. Entonces vamos a probar ese problema. Sea FI de IJ de T y A de IJ de T los elementos de una fila I y columna J de FI y A respectivamente. Si se multiplica FI por A, FI va a ser igual a A por FI entonces FI prima va por la sumatoria de K igual a 1 hasta N de A sub IK de FI de KJ. Así FI prima de T va a ser igual a A de T por FI de T nos dice que FI prima de IJ de T va a ser igual a la sumatoria de K igual a 1 hasta N de A sub IK de T por FI de KJ de T para todo IJ igual a 1 hasta N. Este es el producto matricial. Ahora, si hacemos la determinante probamos esta determinante, la derivada de la determinante FI de T primero derivamos la primera fila si vamos a derivar la primera fila entonces sería delta 1 luego dejo todo, lo derivo, la segunda fila derivamos la segunda fila aquí entonces sería delta 3 delta 2 y entonces después dejo todo igual y derivo la tercera fila que sería esta, la que está aquí aquí la derivamos y este sería delta N observamos que el determinante delta 1 va a ser lo siguiente entonces tenemos el determinante que está aquí este determinante donde FI prima de IJT va a ser igual a la sumatoria de K igual a 1 de N de A sub IK por FI de KJ y calculamos FI prima de primera fila, primera columna entonces FI prima de IJT fila por columna va a ser igual a la sumatoria de K igual a 1 de N de A de IK por FI de K1 va a ser igual a A de la primera fila por la primera columna por FI de la primera fila por la segunda columna más, así sucesivamente hasta A sub I N A sub I N de FI de I N donde FI prima de primera fila, segunda columna va a ser igual a la sumatoria de K igual a 1 de N hasta esta condición de A sub K por FI de K2 por otro lado el determinante de delta 1 no cambia si sustraemos en la primera fila A una fila, primera fila, primera columna multiplicada por la segunda fila más A de la primera fila, tercera columna multiplicada por la tercera fila y así A sub I N multiplicada por la inésima fila después de estos cálculos obtenemos este determinante de delta 1 luego procedemos analogamente en delta 2 y hasta delta N y obtenemos esta determinante y en delta N obtenemos esta determinante ahora delta 1 es igual a la primera fila por la primera columna por el determinante de FI T delta 2 va a ser igual va a ser idéntico pero no igual no idéntico al determinante de A segunda fila, segunda columna por el determinante de FI T y en general delta I va a ser idéntico a A la I y y fila por I columna determinante de FI T así la sumatoria de I igual a 1 hasta N de delta I ese va a ser el determinante FI T va a ser igual a la sumatoria de I igual a 1 de N de A primera fila primera columna por T donde va a ser esa es la traza la que tenemos arriba y va a ser igual a la traza de A T donde va a ser igual a la traza de A T por el determinante de FI T por el determinante de FI T eso es lo que tenemos aquí en la solución pero por otro lado solo necesitamos probar el determinante de FI T va a ser igual al determinante de FI por por delta por la letra E de la integral del delta hasta T de la traza de A S de diferencial de S para todos T y delta que pertenecen al conjunto cerrado alfabeta entonces tenemos que el determinante de FI T prima va a ser igual a la traza de A T por el determinante de FI T y en esta ecuación si llamamos alfa T va a ser igual a la traza de A T y UT va a ser igual al determinante de FI T tenemos que U' T menos alfa de T UT va a ser igual a cero y luego multiplicamos esta ecuación por la letra E donde va a ser mayor a cero por a todos T y delta que pertenecen al conjunto alfabeta entonces tenemos que U' T menos alfa de T U de T por la letra E menos la integral de delta T de alfa de S de S va a ser igual a cero entonces se cumple con toda esta esta derivada de D de T de U donde va a ser igual a cero para todos de delta que pertenece al conjunto alfabeta entonces eso implica que U' de T por E a la menos integral de alfa de T va a ser igual a cero donde c es una constante entonces tenemos que U' de T va a ser igual a la constante de E es decir que el determinante de T es igual a la constante por E por E a la integral de delta T de la traza de A S diferencial de S el determinante de phi de delta va a ser igual a c y así el determinante de phi de T va a ser igual a este determinante para todos T y delta que pertenecen al principio alfabeta que es lo que quería demostrar nuestra segunda clase entonces continuaremos en el vier 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 vier